¿A dónde dijo que vamos? A San Marcos. ¿Me despiertas con el dios? Algo anda mal. Relax, mi Rolex. Disfruta el paisaje y olvida tus angustias. No, no. Es que por aquí nunca vamos a llegar. La brújula dice que vamos hacia el lado opuesto. San Marcos queda hacia el sur. Nosotros estamos yendo hacia el norte. Noreste. Tenemos que tomar otro tren. ¿Otro tren? Boletos, por favor. Boletos. ¡Cúbrenos! Sus boletos a la mano, si son tan amables. Patrón, ¿buena o quiere beso? ¿Me permite su boleto? ¿Muy? ¡Señora! ¡Hora de irnos! ¡Ábrame, señora! ¡Sí, no! ¡Súbale, súbale! Me dejaron solita. Mi está revolviendo, loco. ¿Estás bien? Linda ¿Tú no me vuelves a abandonar? ¿Entendido? Nunca ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca! ¡Ah, caray! ¡Veo dos trenes! ¡Tú cállate, borracho! ¡Júralo! ¡Júramelo! Sí, son dos, miren Sur Norte Por allá Ese, ese sí va al sur ¡Los que ya no conocen a San Marcos! ¡Ahora están! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!